La cantante e influencer Luisa Fernanda W. compartió en sus redes sociales su declaración del verdadero motivo del por qué no realizó su viaje a Japón, luego de que muchos medios de comunicación afirmaran que le habían negado la visa y por ende el ingreso a este país. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. Según una información publicada por el programa La Red del canal Caracol, a Luisa Fernanda W. le negaron la visa cuando pretendía dirigirse a China. Ella invitó a esa amiga, entonces su amiga hizo su visado por un lado y ella por otro lado. Y resulta que a Luisa Fernanda W. le negaron la visa por pagar un papel de las amigas que era la invitada. Sí, se la dieron. A través de su cuenta oficial de Instagram, Luisa compartió una fotografía que como según ella lo indicó, no tenía nada que ver con el mensaje que iba a escribir en su publicación, pero sentía la necesidad de aclarar lo que realmente sucedió con el viaje que iba a realizar al continente asiático. Esta foto no tiene nada que ver con lo que les voy a contar, pero anda rondando una noticia que dice que me negaron la visa de China, cuando es completamente falso. Jamás pedí la visa a China, mi viaje era a Japón. Ayer hice unas historias contándoles la situación, pero no me supe explicar, puesto que estaba muy molesta. Pero aquí ya les contaré la verdad de todo. La única razón por la cual no viajé a Japón fue porque pasé por una situación en donde tenía que acompañar a mi familia. La realidad es que mis papeles ni siquiera llegaron a la embajada, porque no los presenté nunca. Además aclaró que fue lo que sucedió para que ella se quedara en el país. Por esa semana del viaje se entraron a la casa de mis papás y les robaron. Aquí el punto es que tenía que quedarme para solucionar todos los trámites de mudanza, porque obvio no podía dejar a mi familia en la casa donde fue el robo. Y es que no cabe duda que para Luisa Fernanda W, su familia ha sido y es lo más importante que ella tiene. Afirmó que todos estaban asustados, así que ella decidió cancelar todos sus planes para apoyar a su familia. Y manifestó su molestia con los medios de comunicación por compartir información falsa. Todos estábamos muy asustados y familia es familia. Yo no entiendo por qué los medios de comunicación ya no se toman la tarea de buscar la verdadera noticia y llegar a la fuente. De hecho, no sé qué está pasando con el periodismo, que ya los comunicados de prensa son los mismos en todas las plataformas. Solo dan copiar y pegar a la noticia. Por otra parte, como les decía ayer en mis historias, donde yo no fuera yo y viera tanta vaina que hablan algunos medios de comunicación acerca de mi vida, yo me caería mal. De verdad, por eso entiendo a algunas personas que vienen aquí a dejar odio, porque definitivamente muchos medios se han encargado de dañar mi imagen con noticias falsas o cosas contadas a su manera. Por último, añadió que no es perfecta y que es un ser humano que también siente y le duele todo lo que inventan. Yo la verdad no soy perfecta y no pretendo serlo. Soy un ser humano como tú y también me duele y me lastima muchas cosas. Por eso salgo a aclararles esto, porque ya me cansé de tanta noticia falsa. En fin, el punto es que al ser una figura pública, dicen que uno se tiene que aguantar y no se puede defender. ¡Qué pena! Pero eso no es así. Las figuras públicas también merecemos respeto y no tenemos que aguantarnos todo. Hay muchas cosas que dicen que la verdad resbalan y uno aprende a vivir con eso. De verdad, hay muchas cosas que a uno ya no le afecta, pero hay otras que sí y mucho. Entonces, ahí me desahogué un poco y les conté la verdad. ¿Y tú qué opinas de esto? Cuéntanos lo que piensas en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.